Hey que tal gente de youtube, ya saben que el nombre es mi soy el youtube y comentando en lo que viene siendo este nuevo video de como tener comida y la 9th fina de my 3 pocket item 1.0 Si imaginamos que decirles, vamos a comenzar Bueno chicos, lo que van a necesitar seria una pocion de invisibilidad, una oveja y un lugar donde poner la oveja Si no sabes como hacer la pocion de invisibilidad, aqui te voy a poner un video de como hacerla Bueno chicos, para hacer la pocion de invisibilidad, van a agarrar una botella con agua y la van a poner en lo que viene siendo la pocionera Después de que se haya puesto en la pocionera, van a poner aquí en lo que viene siendo una verruga de limpiamundo Y esperen a que se haga la pocion rara sin efecto Bueno chicos, ya que se haya hecho la pocion rara sin efecto, van a agarrar lo que viene siendo una zanahoria dorada Que si no saben como hacerla, aqui va a ser el crafteo Y la van a poner en lo que viene siendo la pocionera Yo les recomiendo que hagan 3 pociones chicos, para que asi no tengan que hacer otra vez lo que viene siendo las pociones Una por una y no gasten tanto material Después chicos, de que hayan hecho esto, van a tener lo que viene siendo una pocion de invisibilidad nocturna Después van a agarrar lo que viene siendo un ojo fermentado Que si no saben como hacerlo, aqui les va a aparecer el crafteo en la pantalla Ahora si vamos a ponerlo Y vamos a esperar a que se haga Bueno chicos, ya se hizo la pocion, ahora van a agarrar lo que viene siendo Como se llama esto, pólvora La van a agarrar y la van a poner para que se llegue a la pocion arrojadiza Y basicamente asi se hace la pocion chicos Ahora ya no mas la agarran Bueno chicos, pero ahí comenzando con este tutorial, van a hacer un pocion y van a poner la oveja Como estan mirando Y ustedes si quieren la pueden agarrear con un trozo de trigo O la pueden poner de creativo, en este caso ya la voy a poner de creativo Ahí esta Después de que tengan ya la oveja adentro del pozo chicos Van a agarrar una pocion de invisibilidad Y se la van a aventar a la oveja Una vez de que hayan hecho esto chicos Le pegamos asi al pozo para que se muera la oveja Y ahi esta chicos, ya seria practicamente todo chicos Si quieren pueden poner lo que viene siendo un jugo de lava Hasta que le de a la oveja Y luego ya quitamos esto Para que la oveja se queme y este generando la comida cocinada Bueno chicos, obviamente esto se desaparece Después de creo que unos 5 minutos creo Pero pues no importa chicos Creo que si le da mucho tiempo para lo que viene siendo Tener mucha lana y mucha comida cocinada Asi que nada chicos Y bueno chicos, si les gusto el video denle like Y suscribanse a mi canal para traer mas contenido como este Y sin nada más que decirles Adios ueron